Por lo que sabemos, alrededor de 4.500 millones de años atrás, esta roca en la que vivimos, se formó gracias al polvo y a los escombros restantes de la formación de nuestro sol. Sin aviones, pizza a domicilio o internet, las cosas se movían más lentamente en la tierra primitiva de lo que se mueven hoy en día. Por ejemplo, a partir de los charcos aislados de agua, los océanos se formaron en el transcurso de 400 a 800 millones de años. Eso es lo que tardaría tu cabello en crecer alrededor de la tierra. ¡Dos veces! En ese mismo tiempo, la vida bacteriana se propagó por todo el mundo acuoso. Plantas y animales superiores, por otro lado, tardaron mucho más en desarrollarse y dispersarse. Pero vamos a omitir esos 3.000 millones de años durante los cuales tu cabello hubiera crecido hasta la luna y hablar de nosotros. Los somos sapiens. Fuimos mucho más rápidos que nuestro cabello que hubiera crecido unos escasos 27 kilómetros en los 180.000 años que nos tomó cruzar África y llegar a todos los continentes no congelados. En muchos de estos lugares, fuimos capaces de desarrollar prácticas útiles, como la agricultura. Pero como estábamos esparcidos por todo el mundo, las mejores ideas y las comidas regionales más sabrosas solo podían ganar terreno a través del comercio o la migración humana. El trigo, por ejemplo, fue domesticado alrededor del 8.500 AC para hacer gachas. En realidad, algunos especulan que podría haber sido para hacer cerveza. Pero en cualquier caso, el trigo logró ir desde el creciente fértil hasta el Atlántico, y el Pacífico, en el 2.500 AC aproximadamente. 6.000 kilómetros en 6.000 años podría parecer un ritmo vertiginoso, pero esperen a la Edad Media. La peste bubónica y la imprenta se extendieron a través de Europa en menos de 100 años, trayendo muerte y alfabetización a la población antes de que su cabello pudiera crecer al menos 15 metros. En el siglo XX, la obsesión por los Beatles y el hula hula recorrió el mundo en uno o dos años. Ahora incluso un año es mucho tiempo. Con millones de personas viajando alrededor del mundo todos los días, las enfermedades como el SARS pueden vacacionar en casi cualquier parte dentro de unas pocas semanas. Y los ceros y unos que conforman este video toman, en promedio, menos de una décima de segundo en llegar a ti. Eso es cerca de la mitad de un nanómetro, o dos átomos de crecimiento de cabello. En pocas palabras, el ritmo de los viajes en la Tierra realmente se ha acelerado. Pero, ¿cómo sabemos estas cosas? ¿Cómo sabemos qué pasó en la Tierra antes de los registros de lectura escrita? ¿Por qué pensamos que la Tierra tiene 4.500, de miles, de miles de años? ¿Y qué rayos pasará en los siguientes 45 años? Bienvenidos a la historia de lo que sabemos acerca de la Tierra y cómo sabemos que lo sabemos. Esto es Minuto de la Tierra. associations y y y y Gracias por ver el video.